la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha alertado acerca de las consecuencias que puede haber por quienes compran facturas con el propósito pues de tratar de simular operaciones para pagar menos impuestos. Para hablar sobre ese tema tenemos en línea precisamente a la titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal. Diana, ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Samuel, mucho gusto en saludarlo. Buenos días y gracias por su interés. Gracias. ¿Qué tan frecuente es esta práctica de la compra o del uso de esas facturas compradas para tratando de evadir impuestos, ¿No? Por desgracia se está volviendo una práctica muy frecuente. Ya el jefe de el SAT hace poco dio unos datos realmente impresionantes de que ya hay seis mil seiscientas empresas listadas como empresas que están emitiendo comprobantes fiscales falsos por operaciones o servicios que en realidad nunca se prestaron. Ahora, lo grave y lo que nos importa a nosotros como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues es alertar a las personas físicas, a los pequeños, medianos y grandes empresarios que por ningún motivo vayan a incurrir en estas prácticas, porque además de que lo hacen para comprar estas facturas y con eso tratar de reducir sus impuestos, el beneficio que obtienen, pues en primer lugar, es un beneficio fruto de la corrupción, pero creo que es un mal que aqueja a nuestro país y que todos debemos combatir. Y en segundo lugar, pues exponen a graves riesgos, a que desde luego el SAT les cobre lo que dejaron de pagar con recargos y mustas, pero incluso a que sean acusados por diversos delitos, como pudieran ser la defraudación fiscal o la adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones falsas, y que pueden llevar hasta tres meses a seis a nueve años de prisión. Estos, estas empresas que se dedican a emitir las facturas apócrifas, ya están señaladas, ya hay algún proceso contra ellas, o cómo se está procediendo. Afortunadamente, sí, desde la reforma fiscal que el Congreso de la Unión aprobó para el primero de enero de dos mil catorce, el SAT ya publica con cierta periodicidad las empresas que están emitiendo comprobantes fiscales falsos. Actualmente ya tenemos un listado, cualquiera puede acceder a él, en la página del SAT, incluso está ordenado por por nombre de la persona, por RPC. Pero más allá de eso, Samuel, simplemente si una persona dice, una empresaria, una mujer, por ejemplo, dice, qué barbaridad, voy a tener que pagar mucho dinero de impuestos este mes, ¿qué hago? Y alguien le dice, yo no te preocupes, te puedo vender unas facturas por compras que tú no hiciste, pero que en realidad vas a poder deducir, y vas a poder deducir, por ejemplo, cien pesos para pagar menos de impuestos, y yo nada más te voy a cobrar un tres por ciento. Entonces, el solo hecho de que un contribuyente acepte que le vendan una factura por un servicio que no recibió, o un bien que no compró, pues ya ahí está viendo la situación de doble. Fíjese, Samuel, para que la población entienda mayormente esto, acabamos de subir a nuestro canal de YouTube dos videos muy breves, donde explicamos en forma animada en qué consisten estas malas prácticas, y cómo, pues, las personas a lo mejor son sorprendidas, creen que pueden comprar facturas, pagar menos impuestos, y las consecuencias son desastrosas. Como digo, en primer lugar, pues, seguimos fomentando la corrupción que existe en el país, en este caso del lado de la iniciativa privada, y que yo creo que debemos todos colaborar para tener una sociedad más justa y más sana. Desde luego. El uso de instrumentos, sabemos que desde hace más de cinco años, quienes somos contribuyentes directamente, ya estamos obligados, por ejemplo, el uso de facturas electrónicas. Ahora además está ya la factura tres punto tres. Este tipo de de mecanismos tecnológicos ayudan a detectar o reducir este este tipo de fraudes, porque es lo que son. A detectar, sí, por eso ya están publicadas todas estas empresas, seis mil quinientos empresas, pero por ejemplo, vamos a suponer que un grupo de personas que quieren realizar esta actividad delincuencial, pues fundan una empresa, la constituyen antenotario, sacan todos los permisos, se dan de alta, incluso en el SAT, empiezan a presentar declaraciones, pero las presentan en ceros, y empiezan a vender comprobantes fiscales digitales, son las únicas facturas que ya el SAT acepta, como muy bien lo dice usted, Samuel, ahora la tres punto tres. Entonces, lo que se están vendiendo es una factura digital por internet, y eso no quita, que no puede el SAT detectarlos, sino al contrario, precisamente gracias a la plataforma digital, se vuelve más simple que el SAT pueda darse cuenta de esta situación. Sin embargo, si es todo un proceso, el SAT tiene que iniciar todo un proceso legal para detectar si realmente este empresario es fantasma, y está realizando las operaciones de compra y de prestación de servicios con las que se dio de alta, o como le comento, es una empresa fantasma, que nada más está vendiendo, y se nos puede vender a contribuyentes privados, al sector público, a cualquiera que se ofrece a esta práctica de corrupción. Muy bien, finalmente, y para dejarlo muy en claro, este este aviso, esta advertencia, o este exhorto, si se le quiere ver así, aplica no solo para empresas que manejen volúmenes altos de de ingresos, sino también para cualquier contribuyente, por mínimo que sea su su volumen. Exacto, vamos a suponer un joven profesionista que está de alta por prestación de servicios profesionales independientes, y ve que le va a llegar muy alto su pago de impuestos, y el propio contador, que no espero que sea el caso, que estamos hablando de prácticas indebidas, le dice, no te preocupes, tengo un amigo que te puede emitir comprobantes fiscales digitales, para que demuestres que tuviste más gastos, qué sé yo, de papelería, de computación, de gasolina, y con estos comprobantes fiscales digitales, tú vas a poder pagar menos impuestos. Entonces, la tentación puede ser muy grande, pero como le digo, las consecuencias con estas, tanto a nivel de sociedad, como a nivel particular del contribuyente en específico, y pueden ser las grandes, las pequeñas empresas, o los microempresarios, o las personas físicas que realizan una actividad personal independiente. Bien, pues vamos a estar atentos a que se atiende este llamado por parte de los contribuyentes en torno al al no utilizar este tipo de facturas. Samuel, lo más que me permite cualquier contribuyente que tenga algún problema, que lo hayan sorprendido, cualquier cosa, pues que acuda con nosotros, pero estamos en toda la república, y en nuestra página de internet. Gracias, Diana Bernal, procuradora de la defensa del contribuyente. Muchas gracias, Samuel, muy buen día. Buenos días.